Vaya susto que se llevó la guapa Charisse Cid de 49 años. Hace unas semanas, su novio, el empresario Regio, Pedro Canavati de 54, fue operado de los ojos en un hospital ubicado en Avenida Universidad en la Ciudad de México. Según nos relatan, todo salió de maravilla. Fue una intervención sencilla para mejorar su visión. Aunque fue una operación ambulatoria, Pedro sí tuvo que ser sedado y tras una hora de intervención, fue dado de alta. La actriz fue por él para llevarlo a casa. Del no socomio salieron cerca de las 7 de la noche, pero metros antes de llegar a casa, el señor tuvo un ataque de pánico, lo que obligó a la actriz a parar su camioneta para poder atenderlo, ya que él gritaba que le quitaran la venda de los ojos y comenzó a golpear el tablero del auto y quererse quitar las vendas. Charis le marcó al médico quien le autorizó quitárselas. Ella bajó de su camioneta y se lanzó del lado de Pedro para retirárselas. Por fortuna, no hubo nada que lamentar, ya que debajo de la venda tenía unos parches transparentes. Lo que pasó en ese momento es que Pedro aseguraba sentir ardor y picazón, lo cual es normal tras una cirugía de ese tipo. Entre la sedación y las molestias, lo que quería en ese momento es que le quitaran la venda, ya que entró en pánico. Él estaba muy nervioso antes de la operación, ya que había escuchado muchas opiniones de que algunos quedaban bien y otros no tanto. Entonces, no supo cómo reaccionar. Por fortuna, el quitarse los vendajes no le afectó, y su recuperación ha ido súper bien. En sus visitas de revisión, el médico le dice que todo va perfecto. Por ahora, le recomendaron no hacer ejercicio que implique esfuerzo, al menos durante el primer mes. Tampoco puede nadar y debe usar lentes oscuros para evitar la luz directa del sol.